...algo barrio, nos están viendo la diferencia, somos poquitos pero somos los quienes nos representan de todos y luego nosotros tenemos la objecha, mientras tú y tu compañía son viejos sin experiencia otra me advirtió pero no le hice caso, la corinia está buscando por matar a tus payasos que lo cojan en las bolsas y picados por pedazos, para descansar atentamente la causa de tus fracasos yo no quiero arreglo con nadie, ya tú sabes la regla andamos con el bote, con el tan abro y ver qué se hace, qué hace, pide, 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 pide no de de fronteo, ni de paranduleo, solo vengo a decirle su talento, me meo todo día al día mi flow parece de revista, no soy famoso, he negado, quince entrevistas, no me importa aquí sonando el hippie japa, ver muerco el que lo hace bien y desparqué la sacada que estoy estrecho y como...